Hablamos de otro accidente de tránsito, en este caso, bueno, no tienen que ver los animales, sí un despiste y vuelco, ruta 2, kilómetro 263, esto es jurisdicción de Maipú, terrible vuelco, el conductor oriundo de 3 de febrero, afortunadamente sufrió algunos heridas también, fue trasladado al hospital de Maipú, nada grave, pero bueno, fue impactante este vuelco, despiste y posterior vuelco que protagonizó este hombre de 3 de febrero a la altura del kilómetro 263 de la ruta 2. Somos Radio Noticias.